Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar al hombre gorila Vamos a ver si después de haberlo probado antes de la actualización, ahora en la nueva actualización Ya sé que lo mejoraron, la review llegó un poco tarde, pero bueno, no pasa nada Vamos a probar que tal está el hombre gorila en tier 2, así que vamos a ver que tanto mejora de tier 1 a tier 2 Y vamos a darle duro al almendruco Ok, vamos a comenzar con hombre gorila, 6 estrellas, obviamente en la misión de Rhino, porque son 6 estrellas Ya después lo probaremos en la misión de Odín, a ver si notamos alguna diferencia Ahora cuando recientemente, bueno cuando recién probé el personaje, la verdad, el daño que tenía estaba bien Digo, lo probamos con un CTP de energía, el daño estaba bien, nada destacable Pero lo que si no me gustaba es que tenía una defensa tolerable Pero, nada más, creo que ni siquiera tenía invencible ni nada Entonces, ahorita como se pueden dar cuenta ya se recupera y ya tiene inmunidad o invencible alguna de esas dos Según yo, cuando probé la beta no tenía ninguno de esos efectos Entonces, pues bueno, que bueno que ahorita ya tiene invencible o inmunidad Y aparte tiene recuperación, que la verdad, él y el payaso eran los que no tenían nada de eso Y a los dos los chetaron antes de poner la actualización final Lo cual estoy muy agradecido, porque pues este personaje es gratis y ahora sí vale la pena subirlo Y por cierto, le quiero mandar un saludo a Alex, muchísimas gracias carnal por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review del hombre gorila Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, el personaje aquí no hace absolutamente nada No tiene nada de daño, pero también puede ser por el tema de la equipación que tenemos en esta cuenta Que en un momento más vamos a dar paso para ver la equipación Entonces, ese personaje perfectamente es para un piso de tierra de sombras Diría medio alto el nivel 60 Un piso 30, un piso 40, más o menos Yo diría que con un obelisco de aumento del daño de turbo y ojul cabreado Y alguno que otro guru, nivel 60, nivel 64 se lo debería pasar sin ningún tipo de dificultad Entonces, pues bueno, como pueden darse cuenta, se mueve más o menos bien Creo que la habilidad número 4 no tiene nada de iframe Lo cual es bastante feo, digo, se mueve mucho Entonces le pueden seguir pegando Eso sí, no me gusta También tiene eliminar mermas Que realmente no me acuerdo si lo tenía antes de la actualización Sería volver a ver ese video Pero bueno, podemos estar aquí 6 años Y posiblemente el gorila no se muere O se muere después de 10 minutos Como nos dimos cuenta, no hizo nada No pasó ni la primera planta Y ya que la subamos a tier 2 Pues vamos a ver qué hace Y por último con el chico calditos para ver la defensa que tenemos en 6 estrellas Muy pocos personajes han logrado esquivar este rayo Ok, bueno, ahí se activó el obelisco Igual sí se hubiera muerto si no tuviéramos ese obelisco Pero bueno, aguantó el golpe Que es lo importante Ahora sí, ha llegado el momento de enseñar la cuenta de Alex Así que vamos a ver qué tipo de cromos tiene Tiene cromos bastante buenos De hecho este, no te lo creo que tiene 3 en 7 What the fuck, men, este carnal 38 de recarga de habilidad 20 de todos los ataques De hecho, siento que tiene bajas las estadísticas Para tenerlos en 7 Tenemos aquí el hombre gorila nivel 60 Tenemos la recarga y la velocidad de ataque al máximo Tenemos 172 de daño crítico 42 de ignorar defensa También tenemos por aquí Aumentar el daño crítico Y la probabilidad de crítico Aumenta la velocidad de ataque Y aumento en el ataque físico Tiene esa bonificación para el mismo Puesto 17720 Tenemos algunos Urus en legendarios Casi todos amplificados Tenemos por aquí penetración de defensa Tenemos todas las habilidades El más 6 como debe de ser Tenemos la habilidad número 1 Que es aluvión de balas Le da aturdimiento a los enemigos Tierra de sombras Granada rodante Le da aturdimiento a los enemigos Tierra de sombras El rugido del gorila Que esta fue la que modificaron Le dieron el tamaño del personaje Todos los ataques y todas las velocidades Que eso si lo tenía según yo Le dieron recuperación de vida Y aparte le dieron invencible Que esas dos estadísticas Se las agregaron después Tenemos instinto de simio Aumenta de vida Creo que aquí le daba defensa Pero no me acuerdo antes muy bien Racho láser ampliado Le da aturdimiento a los enemigos Nuevamente para tierra de sombras Y furia bestial Que le da silencio E infringe daño de conmoción a los enemigos Y a nosotros nos da eliminar mermas Me gusta esta habilidad Porque cada determinado tiempo Podemos eliminarnos las mermas Lo cual es bastante interesante Que un simio se limpien las mermas Digo no tiene mucho sentido Pero está bueno ese efecto Que tenga un personaje Eliminación de mermas Y tiene un liderazgo De la clase velocista Que no sé por qué Lo tiene este personaje Pero es todas las velocidades Es una basura Tenemos puesto tipo cero Tenemos turbo Algunos isos ahí Queriendo sobresalir Sobre la media Tenemos un obelisco Con índice crítico Con índice de recuperación Con invencible Por 3 segundos Y sin un informe Pues porque Gorilla Man No tiene Así que vámonos Al jefe mundial A ver que se puede cocinar Y bueno ya estamos De regreso Medianoche Fase 10 Porque son 6 estrellas Le pusimos de liderazgo A Gorgon y Spiderman Porque tiene una bonificación Creo que es del 4 Aumenta el 4.5 El ataque físico Entonces pues bueno Según yo me acuerdo El Gorilla esta es la que tenía Iframe La número 3 Es la que nos da invencible Y luego la número 4 Que es la que tiene el rayito Ven el tema del daño No es acá Muy 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 Super super dañazo Pero bueno Al menos Bueno a quien quiero engañar Este daño Que tienen 6 estrellas Es más pedorro Que lo pedorro Me gusta que tiene El eliminar de mermas De verdad Créanme que eso es bastante útil Sobre todo con este jefe mundial Que te da muchos toquecitos Créanme que Es bastante bueno El eliminar mermas Pero bueno Posiblemente si le damos Un poco más Uy Si le damos un poco más De velocidad Si nos pasamos La primera barra de vida Yo diría que casi Sin ningún problema La secuencia Si se fijan Que estoy utilizando Es la 5 Caemos Usamos la 3 Y luego usamos la 4 Se nos acaba la 4 Y usamos la 2 Eso es con la recarga Al máximo Posiblemente Sin tener la recarga Al máximo Tengamos que utilizar Otro modelo De habilidades Posiblemente Hasta tener que usar La número 1 Y pues bueno Ya bajé la primera Barra de vida Ya pasó un minuto Si se fijan En un minuto Le bajamos una barra de vida O sea bastante Bastante tardado Entonces esperemos Que en Tier 2 En un minuto Y estemos Por la vida 10 Que sería Lo más indicado En este preciso momento Y ahora si Ha llegado el momento De desarrollar Al Super Mega Hiper Gorilla Man Así que vamos a darle Bienvenido Gorillation Cara Denigration Tenemos aquí El ataque físico Que ganó 3802 Está bastante bien Digo Medio Es un ataque Un aumento medio Y tenemos Maldición Inmortal Vamos a compartirlo Por la alianza Y le da Aumento del 30% En la probabilidad De crítico Y todo el daño Se reduce en 30% Aumenta el efecto De la habilidad Instinto Simio A ver si me acuerdo Que era Instinto Simio Ok Si cierto Solamente le incrementaba Vida También Creo que también En Tier 1 Digo Cuando lo probé No más tenía vida Creo que si Ok Gorilla Man Tier 2 Vamos a ver Si ahora si Yo diría que debería Hacerlo más rápido Sobre todo Con la habilidad Número 4 Tendría que avanzar A una velocidad Bastante buena En la campaña Lo cual Pues no la usa Hasta el juego automático Sabe que la habilidad Número 4 Le va a dar Mucha Mucha ventaja En la campaña Porque va a ir arrasando Por medio nivel Casi con una habilidad Pero bueno No pasa nada Que en realidad No me acuerdo Si la habilidad Número 4 Lo utilizó En Tier 1 Así que pues bueno Al menos ya llegó Contra Raina Digo sería muy extraño Que no llegara Contra Raina Ya a esta altura De personaje En Tier 2 Entonces pues bueno Ya casi Ya casi Se la tumbó Y ahí está Tumbadísima Tumbadísima A su cama Raina Digo ya no es Ya no es un logro Ganar la Raina Ya es como Ah Raina Que tuviste lo más difícil Hace unos años En el juego Pero ahora Ya nadie te pela Estamos de regreso En la misión de Odín No creo que le ganemos A Odín Si les soy Megamente sincero Pero con que llegue Contra Odín Yo me doy por servido Porque está en nivel 60 Tiene equipación defensiva Y no tiene los ISOs En 6 estrellas Entonces Si logra llegar Contra Odín La verdad es que Mi respeto Oh What the fuck Es la primera vez Que veo que el juego Automático Cancela habilidades Se dieron cuenta Que ya había usado La número 4 Pero la canceló Por la 3 Se dio cuenta De que era mucho poder A ver Diferencia Diferencia Si hay Pero no era realmente Lo que yo esperaba Entonces yo creo que En el jefe mundial Por el tema del obelisco Lo vamos a ver Un poco Un poco soso Si le falta daño Ya más que nada Va a ser por el obelisco Porque pues Tenemos Urus Legendarios Entonces no es Moco de avestruz Pero si Es un poco lento El personaje ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ah que dejó Ahí dos parguelas Que no se quisieron mover Es que esto es Increíble De verdad Al menos En tiempo superado Contra En tier 1 Se notó muchísimo Ahora que yo creo Que sería extraño Que no llegara Contra Odín Ya está Nada de llegar Contra Odín Normalmente Este piso Es un poco Más sencillo Entonces Yo digo Que si llega Contra Odín Ahora que Odín Lo puede matar De un trancazo En toda la cresta De Chango Pues igual Y si Perdón De Kerchak En la cresta De Kerchak Entonces yo creo Que igual No dura Contra Odín O se imaginan Que llegue Y le esquive El primer ataque A Odín Y le haga Pum 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 Ushua Y le rompa El cuello Sería bastante Interesante Ahora Que pues bueno El Kerchak Igual no sirve Más que para Tierra de sombras Yo no le veo Cara de conquista Mucho menos De duelos Mucho menos Batalla de alianza Y pues jefe mundial Estaremos A punto De descubrir Si con el equipo Que le puse Vamos a poder ganarle Que tengo yo Mis dudas Pero si Evidentemente Llegó contra Odín Yo ya Dije Es rarísimo Si no llega Contra Odín Ya un nuevo personaje Y me gustó Que tiene Defensiva Y aún así Logró llegar Contra Odín Le esquivó El primer golpe Que les dije Que iba a ser Muy gracioso Si lo lograba hacer Ya le está Haciendo daño A Odín Que no cualquiera No cualquiera Le hace daño A Odín Y le está Esquivando Bastante bien Los espadazos Aparte Que tenemos El plus De la habilidad Número 3 De recuperación La defensa Si se fijaron Es alta La defensa Que tiene el simio Tal vez No será El tema Defensivo Será el tema De que gana Mucha vida Con el tier 2 Pero aún así Le logró hacer El tú por tú Encarado A Odín Eso Me gusta Me gusta Y estamos De regreso Contra el chico Calditos Que repito No le va a ganar Ni de broma Y ahorita le gana Se imaginan Pero aquí la defensa Mucho Cambió Pero muchísimo Brutalmente Que cambió la defensa En ese momento De hecho Bien Está bien Ya le hicimos más daño Que en tier 1 Aquí Cúrate por favor Si me usa la número 3 Gorillation Gorillation Por favor Gorillé No usa la número 3 La número 3 en teoría Le da potenciación Y le vale caca Le vale caca Que se potencie Igual otra técnica Que podríamos hacer Inclusive es la 3 La 5 Y la 4 Aunque podría ser 3, 5, 3, 4 Posiblemente Para estar potenciando La número 5 Y la número 4 Ahorita la vamos a intentar 3, 5, 3, 4 Y pues en lo que carga La 3 Usamos la número 2 Vamos a hacer esa secuencia Ya la aguantó Un buen round A Thanos De hecho Ni siquiera Se puede mover Thanos De tanto Que salta El Ikerchak Pero bueno Igual llega A la mitad De la vida Igual me enfado Y quito El personaje O igual Thanos se enoja Y pues que Thanos no se mueve ¿Se fijan? Thanos se queda Como parguelita Se queda como parguelita Thanos O sea es que Le mete silencio Y Thanos No le puede pegar Yo no sabía Que el silencio También se le aplicaba A Thanos Creo que es la primera vez Que veo que un personaje Le mete silencio Y lo deja como aturdido What the fuck Seis hojas y media Después Sería una pena Que ahorita Thanos saltar Y le metiera Un cachetón Que suerte Tiene este simio No puede ser Kerchak No puede ser Kerchak Se pasó A Thanos Kerchak Increíble Personaje Baratísimo En tres minutos Se pasó Me voy Me voy De este mundo Después de haber Visto El poder Que tiene Un verdadero Kerchak Un verdadero simio Pecho Plateado En pecho Bueno era Pelo Plateado En pecho Pero dije Pelo Plateado En pelo Bueno no se que dije Vamos a darle El nuevo Bueno no es nuevo Bueno si es nuevo Personaje Así que vamos a ver De que es capaz Kerchak Habíamos dicho Que la número 3 Y luego la número 5 Para potenciar Luego usábamos La número 2 Para tener un poco de iframe Luego la número 3 Y luego la número 4 Y luego otra vez La número 2 En lo que carga la 3 Pues bueno no carga Igual tenemos una rotación Un poco más lenta De esta manera Pero podría ser Podría ser Óptima Digo yo que podría ser Óptima En tema de Que estamos potenciando Dos habilidades Entonces igual Puede ser esta La rotación ganadora Del día de hoy 3-5 3-4 Puede ser Puede ser Yo no descarto Que esa puede ser Bueno tenemos que usar También la número 2 Y a veces la número 1 Pero esta puede ser La rotación ganadora Del Kerchak Esta puede ser La Rotation Kerchak 2024 Entonces pues bueno Se fijaron Les dije Ojalá Kerchak Haga daño suficiente Para que en un minuto Estemos a la mitad De la vida Y pues dicho Y hecho mis queridos amigos A la mitad En un minuto Estamos a más de la mitad Del personaje De hecho creo que Justamente a la mitad Entonces potenciar La 3-5 Es muy útil O sea potenciar La 3-5 Es muy 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 buena idea De hecho no sé Por qué no lo había pensado Hace rato Se me había olvidado Que Kerchak potenciaba Sus propias habilidades Ay 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 Corre 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 Tiene la velocidad Justa Ay 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 Eh eh Me hicieron la 3-14 La 3-14 Qué buena defensa Tiene el Kerchak Qué buena defensa Tiene Kerchak Buenísima la defensa De Kerchak Muchos se hubieran muerto En ese momento Muchos se hubieran muerto Qué buena defensa Tiene el Kerchak Señoras Señoras Qué buena defensa Tiene el Motherfucking Kerchak Voy a cambiarlo Porque me puse nervioso Pero qué buena defensa Tiene el Kerchak Amigos eh Al menos en esta cuenta Tiene muy Muy buena defensa El Kerchak Increíble El Kerchak Este Kerchak Se merece un gran like Y una suscripción Si eres nuevo Y si no te suscribes Kerchak Va a despertarte en la noche Y te va a enseñar Lo que un hombre Simio Pecho plateado En el pecho En el pecho Hace Qué buena El Kerchak Qué buena El Mr. Kerchak Increíble Mi respeto Es para Kerchak Y su defensa Es muy buena Muy muy buena La defensa De Kerchak Se imaginan Que sube todo el potencial Ok 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 A mí ya ni me dan Fragmentos Esto es increíble Y recuerden Que si dejaron su like En el video pasado Ganan fragmentos Yo creo que Alex Dejó su like Y por eso Tiene Fragmentos Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Y sobre todo Que hayan sentido En la piel Dragonil De Dragonil En su piel Dragonil El verdadero sentimiento De una buena defensa En este juego Ese Kerchak Es Más tanque Que la mole Este Kerchak Tiene más pelos Que Nightcrawler Este Kerchak Se merece que te suscribas Y le des a like Así que muchas gracias Alex Gracias por prestarnos Tu cuenta Para poder probar Al Kerchak En Tier 2 Y Les recuerdo Que tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Le den follow Por Instagram Activen las notificaciones Sobre todo de Facebook Y de Instagram Siempre publico códigos O publico Una que otra cosilla Que les pueda interesar Sobre todo los videos Ahora si Me despido Gracias a todos Buenas noches Buenas días Buenas mañanas Buenas tardes Buenas noches Yo creo que ya Mejor termino el video Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!